¡Justicia! ¡Justicia! El asesinato de Fátima despertó la indignación de todo el país, especialmente en Tullegualco, donde desde temprano vecinos protestaron porque la pequeña de 7 años fue secuestrada, torturada y asesinada. Su cuerpo fue hallado el fin de semana en una bolsa de plástico. El apoyo para la familia de la niña. Vecinos y habitantes de Tullegualco cerraron varias calles y avenidas de este pueblo para mostrar solidaridad, pero sobre todo indignación por el terrible asesinato de la pequeña Fátima. Mientras decenas de habitantes han tomado las calles del pueblo, afuera de la casa de Fátima los vecinos recolectaron dinero para el funeral. Siempre sonriente, ¿no? O sea, amable, tranquila. La madre y tía de Fátima acudieron a la fiscalía a reconocer los restos de la pequeña y reclamar el cuerpo. Yo quiero que me apoyen porque hoy fue mi hija, mañana puede ser de ustedes. Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó. De acuerdo con cámaras de seguridad, una mujer la recogió de la escuela. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil dólares a quien ayude a dar con el paradero de esa mujer. Pero no vamos a cejar en encontrar a quien lastimó a Fátima. Este feminicidio ocurre a solo una semana del de Ingrid Escamilla, que provocó una ola de protestas por parte de los colectivos feministas, quienes exigen un alto a la violencia de género, en un país donde a diario asesinan a 10 mujeres. La madre latina que murió en una cárcel de Washington. La encerraron allí en vez de llevarla a un hospital, cuando su familia llamó al 911, reportando que la mujer tenía una crisis.